De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser, me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Instruyeme Señor en tus leyes Enseñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos Instruyeme Señor en tus leyes Tú eres bueno y haces el bien, instruyeme en tus leyes Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo Instruyeme Señor en tus leyes Cuando me alcance tu compasión, viviré y mis delicias serán tu voluntad Instruyeme Señor en tus leyes Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida Instruyeme Señor en tus leyes Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes Instruyeme Señor en tus leyes Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía también a las muchedumbres Cuando veis que aparece una nube por el poniente Enseguida decís, va a llover, y así sucede Y cuando sopla el sur decís, va a hacer calor, y lo hace Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo Pues cómo no sabéis interpretar el tiempo presente ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado Procura ponerte de acuerdo con él en el camino No sea que te entregue al juez Y el juez te ponga en manos del alguacil Y el alguacil te meta en la cárcel Te lo aseguro, no saldrás de allí Mientras no pagues el último céntimo